Que los policías que han participado en enfrentamientos donde delincuentes han salido abatidos cuentan con todo el respaldo de la institución y el gobierno. Así lo aseguró este jueves el ministro del Interior, Juan Zapata. En menos de 30 horas se han abatido 6 delincuentes que han estado relacionados en casos de robo, asalto a mano armado, sacapintas y sicariato. Estos eventos se dieron en la trocal, se dieron en piñas en el oro, se dieron obviamente en el empalme, en el sector de La Garzota. Y es que durante el 2022 el número de eventos donde la Fuerza Pública ha intervenido con resultados letales asciende a 30 casos y en todos ha existido el respaldo de la función judicial. Tenemos 30 eventos donde la Policía Nacional ha usado sus armas, ha abatido delincuentes y ahora están más bien que enfrentados a la delincuencia, están siendo reconocidos por su trabajo profesional. Pero para garantizar que los servidores policiales y militares no sean procesados, son necesarias reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y mientras eso sucede se adelantó la firma de un convenio con los defensores públicos para casos específicos donde estén implicados miembros de la Fuerza Pública. Significa que ellos a nivel nacional van a tener jueces, perdón, abogados específicamente para la defensa de policías a cualquier hora, en cualquier lado del territorio ecuatoriano. En ese sentido la lucha contra el crimen organizado continúa y por eso la institución policial se prepara para responder al mismo nivel que los grupos delictivos. Pero los montos son 45.855.000 para el tema de armas largas, fusiles, miras largo alcance, amachilladoras y 8 millones y medio más o menos para las pistolas. Le hago ver esto para que sepan y estén la tranquilidad. Nosotros somos los más interesados que nuestra policía sea la mejor equipada para enfrentar al crimen organizado. Durante su intervención el ministro del Interior informó además que las provincias donde rige el estado de excepción han reflejado una reducción importante del índice de criminalidad y que producto de los operativos se han desarticulado 60 bandas delictivas y detenido a 143 blancos de interés del estado. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.